Continuando con lo que fue la instalación de la nueva planta de medias Ciudadela en la fábrica TN Platex, al finalizar dialogamos con el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, que esto nos decía. Realmente un acto de suma trascendencia, porque vemos que el empresariado argentino, en este caso el textil, está comprometida con esta nueva visión del país, y hacer esta inversión aquí en Montecaseros es muy importante. Las palabras del presidente de la empresa reflejan no sólo la inversión, sino también un desafío de creer en este gobierno nacional, de seguir invirtiendo, de seguir generando trabajo genuino, de seguir produciendo más y mejor, esta tecnología de punta nos permite hoy aquí, aquí, tirar a pensar que en Montecaseros se iban a confeccionar ropas, telas, bueno, todo aquello que tiene que ver con la industria textil, generando mucha mano de obra calificada, y resaltar también el acompañamiento de los trabajadores, que es importante, y del Estado. Es decir, las tres patas fundamentales de una empresa de estas características, empresarios, trabajadores, gobierno, unidos detrás de un solo objetivo. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar en la provincia y en el país para que se puedan realizar este tipo de inversiones? Y que las reglas de juego sean claras, darle seguridad a la inversión, de que no se van a modificar, que se siga avanzando por una reforma tributaria que necesitamos, una reforma laboral, eso va a generar más y mejor trabajo, más demanda, más inversiones, que la provincia también, como tenemos nosotros, fíjese regla de juego, que no se modifique en la mitad de camino, que en el municipio, o sea, los tres estados, nacional, provincial, municipal, también tienen un rol muy importante en este tipo de inversiones. Hoy la provincia con solidez y con seguridad jurídica, ¿no? Y por eso te digo, esa es la otra pata fundamental, darle seguridad jurídica, darle seguridad tributaria, darle seguridad energética, darle las obras de infraestructura que se necesitan, como estamos haciendo aquí el acceso al pavimento, en fin, todo aquello que el empresariado les permita hacer inversiones y generar más trabajo. Gobernador, ¿qué opinión le merece el apoyo que le ha brindado el pueblo de Montecalleros en el acto central de anoche a la fórmula de Miguel Oliver y Paniagua, como así también a su presidencia? Bueno, realmente un acto muy importante, pero más allá del acto que fue extraordinario, creo que el mensaje ha sido muy claro, tanto de viceintendente, candidato de intendente, como de intendente, hablar de educación, hablar de cultura, hablar de lo humano, en un acto político es muy raro escuchar esas palabras, y creo que hoy aquí, en Montecalleros, tenemos un candidato de intendente que va a dar por su reacción, Miguel Oliveri, y un candidato de viceintendente, Nino Paniagua, que indudablemente van a saber representar cómo corresponde y van a estar a la altura de los intereses de la comunidad de Montecalleros. En materia económica, la provincia ratificó, digamos, también mejoras para la administración pública, y además también volvió el tema del descuento del 50%. Sí, volvió, eso lo hacemos por la fortaleza que tiene el banco, el acompañamiento del empresariado correntino, y también la política salarial, que inclusive, si la podemos, la vamos a mejorar en los próximos meses.